Supereduca, Comunicación, Escrita, Radial y Televisiva, Presenta Circuito Electoral Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en el Circuito Electoral ¿Qué está pasando en el MAS sobre el tema de la Gobernación y sobre el tema de la Alcaldía? Hay dos candidatos a la Gobernación, don Esteban Urquizu, a la Alcaldía don Iván Arsínega, por el MAS Pero también hay candidatos paralelos por parte de la FUPOCH Que es don Damián Condorio a la Gobernación y don Santiago Vargas a la Alcaldía Eso es lo que han hecho un cabildo el día domingo, han sacado resoluciones Y del otro lado el Presidente de la República, don Evo Morales, hoy en Cochabamba Ha ratificado su confianza a Esteban Urquizu, a Esteban Urquizu De manera que ese panorama va a ser el que nos toque hoy comentar Pero desde luego hay temas que comentar Se ha conocido una denuncia por un abogado que ya está avanzado en el tema judicial Sobre el Tribunal Agroambiental Fue hoy una agresión a una de las magistradas Pero ¿y en qué quedan esas denuncias? Han habido denuncias públicas de cobros por pegas Han habido denuncias públicas, aquí también lo dijo uno de los magistrados Por venta de sentencias ¿Y en qué han quedado? ¿En qué han quedado? ¿Nos hemos olvidado? Yo no me olvido Pero se deben olvidar en el Poder Judicial Se deben olvidar en las instancias que no debieran olvidarse Porque después denuncian y queda en nada Usted es honesto Pero el que no es honesto Y hay denuncias, ¿en qué queda? En nada, lamentablemente Una pausa, está Kevin Revolio en los controles Ya volvemos Circuito Electoral Circuito Electoral ¿Cómo está? ¿Cómo le va a Eusebio? ¿Bien? ¿Cómo está? A ver, a ver ¿Cómo está? Un saludo Wilson, mil disculpas Qué cansado está Demasiado Sí A ver, hasta troma sacan en el tema político, ¿no? Sí Los lobos se visten de corneros Ah, sí Están manejando eso ¿Tiene algún apodo usted? No, no ¿Potosino? Potosino Los residentes potosinos han hecho cartas que le apoyan a Esteban Urquizo Unos cuantas personas, ¿no? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Se han dividido los potosinos a mí? No, no, es que Todo Interés de Sobre todo laboral, ¿no? Mi vicepresidente es funcionario De la gobernación Trabaja en riesgos Entonces, vulnerando estatutos orgánicos de las sesiones de los residentes potosinos sin convocar a una asamblea ¿Y usted la convocada? No, de ninguna manera ¿Y cómo se ha apoyado también Condori sin convocar también? No, como residentes no ¿Cómo? Hemos apoyado como juntas vecinales que nos hemos reunido, ¿no? Entonces, no como residentes potosinos, como ha visto, no ha habido ningún pronunciamiento todavía de los residentes potosinos Yo soy respetuoso de los estatutos orgánicos ¿A qué aspira el señor Cordero? A ver, ¿qué cosita quisiera? Bueno, creo que acá en Sucre, Chiquisaca, hay muchos que están aspirando a demasiadas cosas Bueno, Eusebio Cordero solamente está dedicado a la vida sindical, a la vida laboral, ¿no? Y que, bueno, si en caso Eusebio Cordero no va a ir en ninguna instancia, en ninguna candidatura, o no O sea, yo no me preocupo ¿No es posible de qué va? No sé, no sé, no está en mi mente situación ¿Se acercaría usted? ¿Lo está haciendo gratis, gratuito, a cambio de algo? No, sobre todo es un servicio de vocación que tenemos desde muy joven Además, nos hemos formado profesionalmente, nos hemos formado a nivel de dirigencia Con las comunidades, con los sindicatos Siempre digo gracias a las subcentralías, a las centralías que en Chiquisaca me han enseñado bastante Sobre todo la lealtad y el principio de respeto que se merece a la organización ¿Qué tiempo que está usted con el MAS? Porque a don José Ortiz le están declarando como no antiguo en el MAS ¿Y usted cuánto tiempo estará? Bueno, yo no he pertenecido a otro partido, ¿no? O sea, no, de ninguna manera Según documentación que nos ha llegado este último, desde la Comisión Ética Tenemos conocimiento de que sí habría participado, es una suposición, no podemos nosotros Pero sí hay alguna documentación, ¿no? Hay una documentación que sí, sobre todo hay una inscripción de militancia del Tribunal Electoral Entonces, eso todavía no hemos verificado Yo como abogado no puedo todavía concretizar mientras no haya un fallo desde la Comisión Ética Pero dicen que en el MAS hay miristas, adenistas, o sea, que hay uno de líder más ¿Qué les afecta? Bueno, sí, el proceso de cambio, el instrumento, el MAS, siempre ha sido incluyentes, ¿no? Pero incluyentes desde todo punto de vista de que vengan con sana razón Con una sana intención de poder fortalecer y construir y profundizar este proceso de cambio Pero hay muchos, así hay que decirlo, oportunistas que se vienen a aprovechar, ¿no? Que se vienen a aprovechar de este instrumento Más bien vienen como una enfermedad, ¿no? Como una enfermedad hacia este instrumento que ha surgido y ha emergido de las organizaciones sociales Sobre todo de las comunidades, ¿no? Quienes han parido este proceso Entonces, por esa razón es que, ¿no? Vemos de que hay mucha gente Por ejemplo, un claro ejemplo se lo voy a dar, ¿no? De Cirilo Plaza Cirilo Plaza Cirilo Plaza, que es de la Federación de Juntas De Juntas Vecinales De la FJ, ¿no? Sí, exactamente ¿De qué partidos viene? ¿De qué partidos? ¿No? O sea, tenemos conocimiento que vino del MIR No sé, de otros partidos Bueno, él también es potosino, ¿no? Ah, potosino, es paisano Entonces, creemos que aquí la gente que se está sumando Porque es de ciencia sumado para esta elección Es de Cirilo Plaza Pero queriendo ser dirigente del MAS ¿No? Entonces, queriendo más bien Derrocar, no sé si el término me permite A dirigentes distritales políticos, ¿no? Entonces, eso creo que no se debe permitir Hay estatutos, ¿no? Hay reglamentos del MAS IPCP En sentido, nosotros siempre vamos a velar La salud del proceso La salud, sobre todo, de las organizaciones sociales Usted, don Eusebio Cordero No he dicho al final cuánto tiempo en el MAS Un año, dos años, diez años Bueno, yo siempre fui formado como dirigente Desde colegio, desde escuela ¿No? Siempre, bueno A ver, desde el Que he sido dirigente Primero medio, ¿no? Siempre he sido de la línea de la izquierda ¿Pero en el MAS es usted Algo es dirigente, base, ¿qué es? Bueno, he sido parte de Juventudes del MAS El 2004 y 2005 ¿Pero en la directiva o uno de los miles fanáticos del MAS? No, bueno, en la directiva ¿No? En la directiva ¿No? En ese entonces Y otro, actualmente Actualmente como organización Y como CODELCAN ¿No? Como CODELCAN Soy secretario de actas de la CODELCAN ¿Quién es presidente? José Ortiz ¿Vicepresidente? Vicepresidente Hay dos vicepresidencias Uno de la FUPOCH Y uno de las Bartolinas Y el que le sigue soy yo Secretario de actas de CODELCAN Como organización ¿Y suele ser de esa noche En la que los del CODELCAN Demostraron Ah, no estuvo usted Estuvo el señor Rosales Eso nos contaron, ¿no? Que no estuvo usted Y sí estuvo el señor Rosales Del transporte Y les dijeron No estamos de acuerdo Con lo que ustedes están pensando hacer ¿Les comentaron o no? No, no, no estuve Porque, bueno Cuando presidió el señor Limón La reunión No, no estuvo Porque él dice Yo soy el segundo Sí, es el vicepresidente De la dirección departamental Bueno, la composición del director Es eso, ¿no? O sea, yo soy parte del director Y del CODELCAN De Chiquisaca ¿No? Que me sigue es Andech ¿No? Andech ¿No? Entonces Esa es la estructura Directiva De la CODELCAN Y después de ello Vienen otras organizaciones ¿No? Que aglutina Esta estructura política Pero no entiendo A ver, si hubo esa reunión Del CODELCAN En la que el señor Limón Presidió Y dijo Que no estaban de acuerdo Con que se convoque A esa movilización Del domingo Y ahora parece Señor A ese lado Al lado de ustedes ¿Cómo ha habido ese cambio? ¿Qué ha ocurrido? Que no entiendo Bueno De nosotros Nuestro propósito Del domingo Y eso lo han entendido ¿No? El anterior domingo Sí, sí Estamos hablando del domingo Que hemos hecho nuestro ampliado De las organizaciones sociales De Sucre Transporte pesado Gremiales Junta vecinal Y otras organizaciones ¿No? Ustedes hablan de eso Entonces Nosotros Somos respetuosos De las estructuras Políticas Por eso hemos pedido También respeto A las estructuras También orgánicas Sociales O cívicos Sociales El sentido es que Bueno Como toda organización Ha sacado Sus decisiones Tanto A lo que es Su rubro Su dependencia Entonces nosotros También lo hemos hecho A partir de ello Creo que Se ha entendido Con madurez Ese aspecto Y que no Bueno No hemos tenido Ninguna observación Después de ese ampliado No hemos tenido Ninguna repercusión Así Reprochable Hacia ese evento ¿No? En ese evento Han tomado dos decisiones Una ha sido De fenestrar La gestión Del alcalde Moisés Estor Estivé Y de los concejales Del MAS ¿Los han evaluado Ellos? Sí Muy espectaculares Muy buenos Los cuatro concejales Del MAS No, no, no De ninguna manera La convocatoria Estaba clara ¿No? Hemos hecho una evaluación Al gobierno municipal Que incluye El ejecutivo Y el consejo municipal ¿No? Hemos tenido En primera instancia A lo que Se ha rechazado ¿No? Se ha rechazado Se ha manifestado Que ha sido Una plaza de gestión ¿No? Como toda la población Lo dice No solamente Lo dice Eusebio Cordero Sino también El vecino La vecina Lo va a manifestar También el consejo ¿No? En el consejo Hubo mucha pugna Mucha pelea Como así en el ejecutivo ¿No? Nos ha gobernado Nos ha gobernado Siete o ocho Agrupaciones Organizaciones Políticas De uno en uno Se han ido Retirando Ha habido cambios En el personal Entonces De la misma manera Hubo pugnas Dentro del consejo Municipal Aquí nadie Es blanca paloma Nadie Nadie ha aprobado ¿Ya? Para nosotros así ¿No? Si bien Ha habido trabas Desde el ejecutivo También hubo trabas Desde el legislativo Desde el consejo Municipal Entonces Desde ese punto de vista Con un análisis Bien crítico Pero constructivo Se ha realizado Ese evento Entonces Para nosotros Ha habido un pésimo Trabajo No ha habido Una buena gestión Desde el gobierno Municipal ¿Y fueron los concejales? Porque el alcalde no fue ¿Los concejales Fueron al evento? Tampoco Estuvieron Dos concejales ¿Quién es? Hemos visto A doctor Juan Nacer Y la compañera Marlene Rosales ¿Han aceptado Las críticas? Bueno, sí ¿De qué no hicieron Esto hace Dos, tres años? No, pero Decién estamos Nosotros asumiendo La iniciativa Se salió Porque se debe Hacer una evaluación De gestión ¿No es porque hay Que buscar candidatos Ahora? No, no De ninguna manera Una evaluación Se debe realizar A la conclusión De gestión Y ahora a la conclusión Del año también Porque concluye el año Entonces Con más razón Todavía Se deben realizar Esas evaluaciones Anualmente ¿No? Eso hay que institucionalizar Porque Si es Como partido ¿No? No, como organización ¿No? Como organización Como organización Y como control social ¿No? Control social Discúlpeme Hay muchos compañeros Del control social Pero que no Han hecho un buen trabajo Como dice La constitución Y la ley No, o sea Todo el control social ¿No? ¿No? Hay una instancia De control social ¿No? ¿Doña Sandra ¿Señor? No, bueno Ella no No, no, no De ninguna manera ¿No? Para nosotros Sobre todo La Junta Vecinal Tenemos representantes De control social Por distrito Son 16 Dos por distrito ¿No? ¿Y se los conoce? Bueno A nivel de distrito Han hecho algunas gestiones Pero no se ha hecho Un buen control social Como se debería hacer A una gestión pública Eusebio Van a elegir candidatos Al consejo A la asamblea Usted califica Y ustedes han calificado De mala gestión municipal Ejecutivo y concejal Se incluidos Los cuatro del MAS ¿Qué garantía Le dan ustedes Al masista fanático Que vote por el MAS De que los nuevos concejales No van a ser igual Que los actuales No, es que Ahora Después de esa evaluación ¿No? Se ha determinado De que De cada organización Deben salir Sus representantes Conocedores de la realidad ¿No? ¿O sea estos cuatro Consejales del MAS ¿Han salido de cualquier otra parte? No No, no No es eso Si no ha sido también Un consenso Pero Lo que queremos es que Haya renovación ¿No? Que haya nuevas ideas Nuevas iniciativas ¿No? Nuevas iniciativas A veces Como dice el dicho Todo cambio es positivo ¿No? En ese sentido Es que Nosotros Nosotros Siempre vamos a Apostar ¿No? Apostar Por una renovación Y que haya Nuevas Que vean nuevos horizontes De futuro Nuevos horizontes De desarrollo Para Sucre ¿No? Sobre todo De gente que conozca ¿No? De gente que conozca Por eso Si el caso Se nos permite Se propondrá Nombres No nombres Hacia lo que es El consejo Y la asamblea Departamental Porque el consejo El trabajo es arduo ¿No? Ahora estamos En pleno Bueno No estamos Plenamente aplicando Lo que es la autonomía Municipal No estamos aplicando La autonomía Departamental ¿No? Y desde la asamblea Y desde Lo que es El consejo El consejo municipal Se debe emitir Leyes ¿No? Se debe emitir Resoluciones Bueno Ordenanzas ¿No? Donde debe beneficiar Pero eso debe ser Con la construcción De Del pueblo Pero si usted dice No se está aplicando La autonomía No se está aplicando Esto Es un fracaso Todo el equipo Que se ha escogido En el MAS En el consejo Ustedes tienen Cuatro concejales Cuatro aliados Más un aliado Domingo Martínez Nueve Y usted dice Es un fracaso En la asamblea Departamental Super mayoría El MAS Son unos fracasos Todos los delegados El MAS No De ninguna manera ¿No? Lo que Hago ver es que Debe haber Profundización De lo que es La autonomía ¿No? Debe haber ¿No? No se está profundizado En lo que es La autonomía En sí ¿No? Entonces De ninguna manera Siempre hemos tenido Esa 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 Iniciativa De nuestra asamblea Y muchos De los asambleistas Han hecho un buen trabajo Otros se han aplazado Tanto del MAS Como de la oposición Pero hay algunos Que sí Han ¿No? Han brillado Por Por lo menos Hacer alguna Alguna normativa Algún proyecto En beneficio De su provincia ¿Eso es brillar? ¿No? ¿No? ¿A quiénes los ve Como brillantes Asambleistas? A ver No vamos a dar No vamos a Identificar ¿No? Pero sí Ha habido Ha habido Trabajo Trabajo Desde lo que son Algunos asambleistas Del MAS ¿No? Entonces A partir del consejo De la misma manera ¿No? Del consejo A partir de De las comisiones Que siempre Se organiza En algunas comisiones Sí Se ha llevado adelante Un trabajo Mancomunado Con los vecinos Con los sectores Que son beneficiarios Del trabajo Que realiza El gobierno municipal Eusebio A ver Veremos el panorama Reunión Del presidente De la república Que tiene que llegar A las 12 del mediodía Para entregar esa obra De la copa Pero llega tempranito Y entonces se une Resuelven Lo que han contado Trece votos Para Esteban Urquizo Dos votos Para Daniel Condori Y no me acuerdo Los otros Porque no No pasaron de uno O dos votos Más Para cada uno De ellos Y don José Ortiz Después de varios días Sale en conferencia De prensa Y dice Pero si los delegados De la FUPOCH Estaban ahí ¿Por qué no hablaron? Si a todos le decían Al presidente Sí señor presidente Sí señor presidente A ver Que les han contado Eso ¿Cómo ha sido? Bueno Inicialmente Aclarando Wilson Es el presidente Del estado plurinacional Según la constitución Ahora Mi persona No ha participado Del evento Porque usted Es que han avisado A destiempo O sea A unos Ainda llaman Diez de la noche Diez y media de la noche Once de la noche Entonces ¿A usted a qué hora le llamaron? Bueno Ni siquiera me han llamado No sabía A ver Un ratito Todos los medios De comunicación Estaban pendientes Porque el presidente De la república Es la primera autoridad Del país Desde muy tempranito A qué hora había Conferencia de prensa A qué hora no había Estaban pendientes Del horario Del horario no teníamos conocimiento ¿Pero sabían que estaba Aquí al cliente? Sí, sí No teníamos conocimiento ¿Estaban esperando una invitación Escrita? No, no De ninguna manera No estamos como soldados Del proceso A una llamada ¿No? Hemos estado ¿Con Norbeto? Sí ¿Y él no le avisó? ¿No le dijo a esa unión? ¿Se fue a salir? Cada organización La encargada Es la El presidente De la CODELCAN La que debe convocar Don José Ortiz Sí Entonces Esta situación Queremos aclarar A la población Uno Es que No ha participado No han participado Y además Que no han Vertido sus opiniones Organizaciones Que sí Realmente Son representativas ¿No? Yo les doy ejemplos Hay que ser claros Ante la población Uno El El vicepresidente De los residentes Potosinos Es funcionario Ya le he dicho Es funcionario De la población ¿No es parte del CODELCAN? Es No es de la De la directiva Pero es parte del CODELCAN ¿Quiénes según usted Estaban habilitados Para participar De esa reunión En la que eligieron A Esteban Burkina? Los principales Sobre todo Yo soy respetuoso Ya le he manifestado Y he manifestado Exacto De los que han gestado Este proceso De los que han parido Este Este Sumento Son la Federación Única Ya uno Que estuvo presente Ya pero que no ha intervenido ¿No? Y que sí ha firmado Pero sí ha firmado Para la postergación ¿No? De la reunión O sea Para el alcalde Para el alcalde Entonces La Federación Única De Bartolín De Bartolín ¿Estuvieron presentes O no estuvieron? Tengo que decir Que estuvieron Ya ¿No? La central obrera Que también es parte De la obra Roberto Pardo Sí ¿No? Estuvo Santiago Barres ¿No? Entonces Son Para mí Para mí Son instancias Sumamente importantes ¿Y las otras? Y las otras Mire Los notaron 13 2 Los distritos políticos Por ejemplo Son Por ejemplo Respetuosos De los distritos políticos Que tiene El MAS IPCP ¿No? Del 1 al 5 ¿No? Del 1 al 5 5 más 3 es 8 De los 3 De los 3 Distritos Rurales No tienen Sus direcciones Distritales ¿No? Solo son 5 Solo son 5 Ya Del 1 al 5 ¿No? Entonces Es Yo siempre hago la comparación ¿No? Un distrito político No se puede comparar Ni siquiera con Una subcentralía Así hablando Orgánicamente ¿No? Pero si han estado Han tenido ese Voz y voto ¿En esa reunión? Esa reunión ¿No? Y otra cosa ahora La Confederación Nacional De Juntas Vecinales ¿No? Que siempre Es nuestra matriz De las juntas Vecinales ¿Pero nacional? Nacional Pero si ha participado Y ha votado Ah, en esa reunión ¿No deberían estar? No deberían estar Pero no deberían votar ¿Quién es? ¿Quién era? Estaba en esta situación Como ya Está de diputado Mario Mita Mario Mita No, pero Ya está electo Entonces no puede participar Yo le pregunté ayer A don Mario Mita ¿Y usted está con cuál? ¿Y con ninguno? No, no Participó A nombre de la Conaljube Tania Grandia ¿No? Que es Funcionaria De Sedes Dependiente De la gobernación ¿No? Entonces De Cirilo Plaza Su hijo Trabaja en la gobernación ¿No? O sea Quien también ha votado ¿No? De Belisario Rojas ¿No? Trabaja en sede Su hija ¿No? Que es de una organización Pequeña Del distrito 2 ¿No? De una organización De unos 30 35 máximo De 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 personas ¿No? Es una organización Social Pero también ha votado ¿No? Entonces Si podemos ir detallando Uno por uno Son quienes han ¿No? Quienes han respaldado ¿No? Al 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 hermano Esteban ¿No? Entonces Nosotros no estamos Así como Siempre hemos sido Muy Muy Realistas Nosotros no estamos En desacuerdo Con el hermano Esteban Pero sí Estamos Pidiendo El respeto A las organizaciones Sociales Que sí Han dado ¿No? ¿No está en desacuerdo Con que sea candidato Don Esteban No, de ninguna manera Pero sí Pero sí Estamos en desacuerdo Que no se ha tomado En cuenta ¿No? No se ha tomado En cuenta A las organizaciones Quienes deberían Definir Esta situación Donde manda Capitán No manda Marineros Y en todos los departamentos Dicen Si no hay consenso Decide el presidente De la república Y a pesar de que El presidente dijo Han decidido por voto Quienes van a ser O quien va a ser En este caso Por don Esteban Urquizo Cuando volvió Y lo presentó Al candidato A la alcaldía Dijo Yo confío En Iván Garciénega Y en Esteban Urquizo Ah Ya es la segunda vez Que Evo Morales Pone las manos al fuego Por Esteban Urquizo Hoy volvió a ratificar Lo dijo En Cochabamba Le doy Mi pleno respaldo A Esteban Urquizo Ahora que dicen ustedes Lo desconocen Al presidente De la república No, de ninguna manera Nosotros Como organizaciones Hemos respaldado Y hemos suscrito Un pacto Con la Con lo que son La federación única De pueblos originarios De Chiquisaca Y la federación única De trabajadores Mujeres Bartolinas Así es En ese sentido Nosotros De ninguna manera Estamos No estamos En desacuerdo En desconocimiento Peor todavía El término A nosotros No nos va Ya De nuestro líder máximo Que es Evo Morales Es indiscutible ¿No? No, es indiscutible O sea Estamos hablando de liderazgo ¿No? Pero ahora Ahora Hemos pedido ¿No? Sobre todo En este En este cabildo En otros eventos Hemos pedido La reconsideración Pero que Escuche A las verdaderas Organizaciones ¿No? A las verdaderas Organizaciones ¿No? Por eso Como le digo Han sido Funcionarios O servidores En este caso Según la concesión Servidores públicos Que han apoyado Al hermano Esteban ¿No? Entonces Y no así ¿No? Y no así Organizaciones ¿No? Que representan Por lo menos La FUPOX Representa A diez centralías Provinciales ¿No? Por eso Por eso Es que Existen Estas reuniones Nosotros Todas las Determinaciones Que opten Desde la Federación Única De Trabajadores Pueblos Urbinarios De Chiquisaca Y las Bartolinas Isas ¿No? Hemos firmado Un Un pacto ¿No? Donde ¿No? Donde Vamos a respaldar Toda determinación ¿No? El sentido Es que El día de hoy También Hemos ¿No? Hemos Nos hemos reunido Gremiales Transporte Para ¿No? Para Demostrar ¿No? Para Pedir De que Nos sentemos ¿No? Nos sentemos En diálogo Busquemos ¿No? Busquemos la unidad Sobre todo De las organizaciones No vayamos A Dividir Lo que nosotros Estamos pidiendo Es que Se respete La dignidad De las organizaciones ¿No? La dignidad Sobre todo De las organizaciones Que Nosotros estamos Respaldando Como es La FUPOJ Y las Bartolinas Isas ¿No? Ahora Veremos El tema De De la alcaldía Porque ese día No se definió La alcaldía Don Roberto Pardo Nos contaba Que habían Cuatro candidatos Después se sube Que eran Hasta siete Los precandidatos De la central Obrera departamental Don Santiago Vargas Estaba Don Sergio Padilla Que después Dijeron que era Operador De la campaña De Jaime Barrón Y que estaba Postulando también A ser precandidato Por la alcaldía Del MAS Estaba Don Iván Arsienica Y Don Pablo Pérez Pero Dijeron Creo que también Estaba El señor Del Cedes Martín Maturano Bueno creo que eran siete Hablaron de la señora Cole Bueno Pero finalmente ese día No se decidió Dos días después Llega el presidente De la república Entra el delegado De la FUPOCH También Don Norberto Y la central Obrera departamental Con Don Roberto Pardo Acepta que sea Don Santiago O Don Iván Arsienega Acepta que sea Don Iván Arsienega El candidato Lo presenta el presidente Lo ratifica Su confianza A Esteban Urquizo Incómodo Don Santiago Vargas Porque ya es la segunda vez Que le ocurre esto Y con el mismo Candidato Dice Vamos a evaluar Y al día siguiente Pareciera que ustedes dicen Ya estamos con la central Obrera departamental A nuestro lado Porque le estamos Apoyando A Don Santiago ¿Negociaron? O sea Si nos apoyas Santiago Vargas A la alcaldía Si no nos apoyas Nada ¿Cómo es? Bueno el término No es negociar ¿No? Hemos sostenido Una reunión Día antes De la llegada Del presidente ¿No? En la central Obrera departamental ¿No? Donde Después de un análisis Profundo De que Sí Debería Ir El El Compañero Santiago Vargas Con respaldo No solamente De la central Obrera departamental Sino también De otras organizaciones Como la FUPOCH Que es matriz De los tres Distritos rurales ¿No? De la centralía Europea Primera También Las juntas vecinales Estaba ahí Gremiales Entonces Dijimos Sí ¿No? Entremos a un consenso Y a un acuerdo ¿No? Para que Mañana Podamos proponer Esta situación ¿No? De que Y se ha firmado ¿No? O sea Hay documentos Que sí Roberto Pardo Ha firmado ¿Ya? ¿Ya ha hecho cumplir? Bueno En realidad Hasta ahora No Ya No Ser muy Sinceros Ante la población ¿No? Hemos tenido Un acuerdo Un acuerdo así De dirigentes De organizaciones Y no hemos ¿No? No No se ha dado Cumplimiento ¿No? Porque Decía No No descartamos De que la central obrera Pueda ir al consejo A la asamblea Pero no No ha hablado nada De la alcaldía No Porque ha dicho Don Santiago Vargas Puede ser concejal Ha dicho ¿No? Y Aparte también Tampoco pelearon Por Santiago Los del Bueno En realidad No tenemos Conocimiento De Cómo fue La intervención Dentro de la reunión Con el presidente No les han presentado Informe No les han Sí Sí Pero Ha sido más El tema De la gobernación ¿No? Porque Antes de la De la entrada A la reunión Ya Roberto Pardo Se adelantó Con declaraciones ¿No? Entonces En sentido Es que Nuevamente Nos hemos vuelto A reunir ¿No? Para poder discutir O sea Un poco Analizar ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué les ha dicho Don Roberto Pardo? No, bueno Que no Bueno No sé No tenía conocimiento No me ha informado O sea Porque sí estaban Los miembros Esa noche No estaba Roberto Pardo Pero sí estaban Miembros de su directorio ¿No? Que cuando Dijo Nosotros asumimos Cuando no está Porque está delicado De salud Roberto Pardo Entonces Conversamos Nos reunimos Y Consensuamos En ese aspecto Para nada Para nada ¿No? Entonces Pero Ahora No Ahora Vemos de que Existen Todavía Algunas reuniones Creo que el día de hoy También se está reuniendo La FOX Mañana tiene un ampliado ¿No? Entonces Nosotros A las determinaciones Que se vaya a tomar Desde estas instancias Que son las representativas A nivel de Chukisaca ¿No? Vamos a respaldar ¿No? Pero a ver Ustedes están Movilizándose Han hecho el cabildo Han dado plazo De 48 horas Solo por también Condoria la gobernación O también por Santiago Vargas O no tanto para Santiago Les interesa más La gobernación No A nosotros Nos interesa Las dos instancias Porque El trabajo De gestión Tanto de la gobernación Como de la alcaldía Siempre va a beneficiar A Sucre Con proyectos ¿No? El sentido es que Eso se va a determinar El día de mañana ¿No? El día de mañana Se va a discutir ¿Pedimos a Esteban Urquizo Que decline? Pero no dicen nada De Iván Arciénega ¿A él no le piden? No Está en la convocatoria Y justamente el día de mañana Se va a tratar Ese tema El tema de la gobernación Y lo que nos han dicho Que también se va a tratar El tema de Lo que es el municipio De Sucre ¿No? Pero Eso siempre En respeto Al magno ampliado Que se va a desarrollar El día de mañana No podemos anticipar Criterios ¿No? Porque las determinaciones Porque ya se han cumplido Las 48 horas Sí, por supuesto Y mañana es para definir ¿No? Para definir Ya las Las otras medidas ¿Bloqueo de caminos de cien? Eso está En la parte Resolutiva Del Cabildo ¿No? Y si Ratifica Eso Ya con bastantes Organizaciones Y sobre todo La presencia Masiva De 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 los subcentrales Centrales provinciales Con seguridad Se va a proceder Nosotros vamos a respaldar ¿No es seguro Lo del bloqueo de caminos? Está ¿Es segurísimo? Porque si lo dice el Cabildo Si no ¿A qué llamar a un Cabildo? No, por supuesto Pero el día de mañana Es para tomar estrategias ¿No? O sea, para tomar estrategias ¿Cómo van a ser? Sí, cómo O sea, cómo se va a cumplir ¿Y cuándo empezaría El bloqueo de caminos? Eso Dando cumplimiento A la resolución Del Cabildo Tendría que ser El día de mañana Máximo hasta el día Mañana Jueves al amanecer Cero horas ¿No? Empezaría Empezaría El bloqueo De caminos ¿No? Según Lo que se ha definido En este Cabildo ¿Y en Azucre ¿Cómo va a afectar? Fuera de que Los productos no entren ¿En Azucre va a haber bloqueos? ¿Los vecinos? Eso vamos a definir ¿No? Eso vamos a definir Por eso es que Las estrategias Vamos a tomar Lo que no queremos Es perjudicar a la población ¿No? Somos respetuosos ¿No? De este aspecto Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo No se perjudique No entiendo Bloqueando Bloqueo de caminos Sin perjuicio A la población No cuadra No, o sea Se puede ¿No? Por supuesto ¿No? O sea El abastecimiento ¿No? El abastecimiento Se debe dar Se debe garantizar ¿No? Pero sí El tema de las estrategias Los vamos a tomar El día de mañana ¿No? Pero sí Perjudicar ¿No? Sin perjudicar A lo que es la población Lo que queremos Es nosotros Ser respetuosos De la población ¿No? Respetuosos De la población Y también Pedir disculpas ¿No? A los militantes A las personas Que sí Están confiando Sobre todo En estas organizaciones Que están encabezando Esta situación ¿No ha habido Ningún contacto Por otros niveles Con Esteban Urquizu Con el presidente De la república ¿Absolutamente nada? No No se ha sostenido Ninguna reunión Tenemos conocimiento De que Según medios No más Fuentes de información De que mañana Va a estar El hermano Esteban En el evento Del ampliado Que se ha convocado Desde la FUPOCH ¿No? Entonces solamente eso ¿No? Después no hemos tenido Ninguna Ninguna información De acercamiento ¿No? Y que Bueno Mañana será El día Que se pueda ¿No? Que se pueda tomar Muchas decisiones Más referentes ¿Garantizan La integridad De don Esteban Urquizu Ahí en el ampliado No lo tomarán No De ninguna manera De ninguna manera Por eso quiero aclarar También Y ese rato Ya nos informaron Por ejemplo Es absurdo Que José Ortiz Sea declarado En la clandestinidad O sea Los medios así manejan ¿No? O sea Y también ¿No? Lo ha manifestado En Canal 13 Creo José Ortiz ¿No? Eso es absurdo Imagínense Porque José Ortiz Hasta el día viernes Ha ido llamando Dirigentes ¿No? A los dirigentes Que no han participado De dicho evento Con el presidente A dirigentes Que no están En acuerdo Para el tema De la reelección Ha ido llamando ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Es absurdo Que José Ortiz Diga esa situación ¿No? Porque Uno Que tenemos conocimiento ¿No? Tenemos conocimiento Que sí ¿No? Que sí Está ¿No? Que sí Que sí Está ¿No? En su En su En su pueblo ¿No? Está 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 Internamente Estoy pidiendo A ver si Don José Ortiz Puede llamarnos Al celular 728 77 057 Usted dice Que han dicho Que se ha declarado En la clandestinidad ¿No? Ya a ver Síganme contando Por lo que ha manifestado Que supuestamente Desde el Desde la federación Única Haya recibido Algunas amenazas No tengo conocimiento ¿No? Pero Tengo conocimiento El día de hoy ¿No? Esos minutos Que Estuvimos reuniones Que sí Está en su pueblo Está En siembra De maíz ¿No? Entonces A nosotros Nos No es absurdo Que diga Que está En la clandestinidad ¿No? O sea ¿Qué ha hecho Él? ¿Por qué Se declara? O sea Es realmente Absurdo Las declaraciones Del compañero ¿No? Entonces Nosotros Estamos Estamos Con los principios Sobre todo De madurez De seguir impulsando El proceso Aclarando a la población A los militantes Nosotros No estamos en desacuerdo Con el proceso No estamos en desacuerdo Peor Hemos desconocido Al presidente ¿No? Siempre Estamos ahí Llevando a nuestros líderes ¿Y la reunión De mañana El ampliado ¿A qué hora empieza? ¿En la FUPOCH En la calle México? No, no ¿Dónde va a ser? Según lo que nos han Informado Es en la En el coliseo Cogintos En el coliseo Edgar Cogintos Cogintos A partir de las 10 de la mañana 10 ¿Es un acto público O solo entran masistas? ¿Los medios Solamente El resumen final O pueden transmitir? ¿Cómo va a ser? No Yo creo que es Abierto ¿No? Nos han invitado Nosotros igual ¿No? Entonces De ninguna manera Los medios Van a ser privados Es un análisis Que se va a realizar Seguramente Ya En la En la decisión Que se va a tomar Desde el comité ejecutivo De la federación Lo van a definir La situación ¿Porque Son puntuales? Sí Porque creo que Tienen más Antes ya reunión Entonces van a trasladar Todos en uno A dicho lugar ¿Qué esperan? ¿Cómo piensan Que desemboque Este conflicto Ustedes Si no logran Que Esteban Urquí Suceda O que el presidente Le instruya No ir como candidato ¿Van a respetar Lo que diga El presidente Evo Morales O van a tomar Otras medidas Buscarse otra sigla Pedir el voto Castigo ¿Qué piensan hacer? No Como Le he dicho Ese rato Las decisiones Ya están tomadas ¿No? Entonces Se van a definir Las estrategias Y algunos puntos Más En dicho ampliado Pero Esta respuesta Porque el ampliado Es convocado Por la FUPOX La debe dar La FUPOX ¿No? El ejecutivo En el sentido Es que Bueno Las determinaciones Se han tomado En el cabello Y eso solamente Se da cumplimiento Usted que está apoyando A Damián Condori ¿Cuál es la diferencia Entre Damián Condori Y Esteban Uquizu En su criterio Dos diferencias Bueno a ver Damián ¿No? Sobre todo La sencillez ¿No? La capacidad De unir Campo y ciudad ¿No? Por la humildad Que tiene ¿No? Esta situación El hermano Esteban Se ha rodeado De mucha gente Que lo ha hecho mal ¿No? Que lo ha vuelto Más Así hay que ser sincero Un poco más soberbio ¿No? Entonces Le falta un bañito De humildad Al hermano Esteban ¿No? Para que siga ¿No? Siga en la gestión pública La gestión pública Es para gente Bueno Tiene capacidad Ha hecho bastantes proyectos ¿No? Lo que queremos es Pero Que Uno Es respeto A las organizaciones De donde nacieron ¿No? Nosotros Siempre vamos a buscar eso Y así Fue una de las diferencias Esto ¿No? Que Damián Ha sido respetuoso De su De donde es Afiliado De la organización Pero el hermano Esteban No ¿No? Entonces Eso Se lo va a dar A la respuesta A la FUPOCH Porque Está afiliado A la FUPOCH El hermano Esteban Esto se sabrá mañana ¿Qué es lo que va a pasar En el ampliado Que tienen Ustedes? Están ¿Están perjudicando Al más? No De ninguna manera Más bien Estamos Estamos Interiorizando La democracia interna Estamos profundizando La democracia interna ¿No? Y lo que queremos es Bajo El debate Político Interno Que tengamos Salga la unidad ¿No? Y salga La fuerza Que se tiene De las organizaciones Que son los pilares De este proceso ¿Y no han hecho encuestas Para saber Quien le pone Más votos En el MAS O Esteban Urquizu O Damián Condori O Iván Arsínega O don Santiago Várquez ¿No han visto eso? No Pero Existe Ya A nivel de De equilibrio De organizaciones Sí Existe Más Ventajas Para Para Damián Condori ¿No? Porque Urquizaca Todo Chiquizaca Centro Chiquizaca Norte ¿No? Parte de Chiquizaca O Sintis ¿No? Y Chaco Chiquizaca ¿No? Entonces Viendo esa situación Nomás ¿No? Situación Nomás Hemos visto De que sí Existen bastante Bastante respaldo Para el hermano Damián Condori Muchas gracias Don Eusebio Cordero Y como tengo que ser ecuánime Mañana me gustaría Que esté La otra parte Porque por ahí Me convence la una Escucho la otra Y ahí sí Ustedes y nosotros Podemos sacar Un buen criterio Muchas gracias Eusebio Muchas gracias Y hasta luego Que nos vaya bien amigos Gracias a Kevin A Héctor Hasta mañana Adiós